Vivo como un prisionero, esclavo de mi antoño Y como si fuera poco, siempre estoy pensando en ti ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor? Que no le importa nada ni el dolor, porque no siempre es fin Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza de que alguien hable de mí Porque solo soy de ti, mientras yo sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ahora hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva si todo está en orden Yo no te pido que me quieras si tú no lo sientes corazón Solo dame una razón Que me separe de ti Que solo tú me has dado tristeza y dolor Sin embargo yo te vi mi amor Cuando esperaba de ti Tu mano, tu mano Eternamente tu mano Y mientras sigo esperaba de ti Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza de que alguien te hable de mí Porque solo soy de ti Porque solo soy de ti Y mientras sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre En el mismo lugar donde escribí tu nombre En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día Para que un día vuelva si todo está en orden Mientras sigo aquí Y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva Para que un día vuelva si todo está en orden Y ya no hago más que organizar mi vida